Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo de fondo estamos en Harry Potter Magic Awakening ¿De acuerdo? Es un juego de móvil que va a salir dentro de poquito No sé cuánto falta, pero creo que es este año, ojalá sea este año, por Dios Está guapísimo chicos, de verdad, mirad, me gusta muchísimo Harry Potter desde siempre Es mi saga de libros favorita y de películas prácticamente, sí Y bueno, este juego lo sigo desde hace muchísimo tiempo No tuve la oportunidad de jugarlo, pero porque no quise básicamente, porque no quería probarlo Quería que saliera ya a la venta, pero, o sea, la venta no, que saliera ya al juego, en la story, ¿de acuerdo? De Android Pero tengo la beta, tengo la beta hasta el día 28, lo he estado jugando un poquito Y tío, tiene una calidad tan brutal que ni siquiera sé decir lo que... Es decir, tiene muchísima calidad y no solo porque sea de Harry Potter que también Y porque se parezca a... o sea, tengo un estilo a Tim Burton, ¿de acuerdo? O sea, como si esto lo hubiera hecho Tim Burton, pero literal, ¿eh? Sino porque... bueno, vamos a entrar y lo vais a ver enseguida Fijaos, atentos todos al pedazo de juego, tío O sea, he estado jugando un poquito, mira, os voy a contar un poquito cómo va todo, ¿vale? Mira, primero de todo voy a recoger las recompensas Tengo esto aquí, tengo un montón de cajitas y de cositas y de cartas que tengo que pillar A ver, ¿qué me dan ahora? Mira, tío, es que fijaos en esto, mira, os voy a enseñar un par de cosas No puedo enseñaros todo porque el juego es muy grande Es prácticamente un juego infinito del estilo de juego de toda la vida, infinito, básicamente Es un juego de... por turnos, de rol, es muy... es mucho Mira, esta es mi habitación, ¿de acuerdo, chicos? Esta es mi habitación, la cama, donde yo estoy ahora mismo es mi cama Estoy en Raven Clown, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el menú, podemos, por ejemplo, irnos al castillo Mira, tío, qué guapo están las animaciones, macho O sea, los dibujos es muy Tim Burton Podemos irnos al castillo, que este es el castillo Que, por cierto, chicos, hay gente moviéndose real ¿Vale? Gente online, fijaos Esos gente online que inicia sesión ¿Vale? Y yo puedo moverme volando ¿Qué os pensabais? ¿Que era un menú? Mira, fijaos Yo puedo irme a donde la cancha, a donde las clases Al patio, esto es una especie de menú, ¿vale? Para ir por el castillo Pero, en vez de ponerlo para elegir Tú puedes moverte con la escoba por donde tú quieras Mira Qué guapo, tío, cómo mola No sé por qué estamos en Navidad, en el castillo Cuando ahora mismo no estamos en Navidad, que es una beta Pero bueno, chicos, fijaos en esto, un momentito, ¿vale? Quiero que veáis, es que no sé qué poneros Mira, el cuarto ¿Os acordáis que antes estaba sentado en la cama? Pues no Puedo ir por donde me dé la gana O sea, el juego es en tres dimensiones O sea, con gente online real, ¿eh? O sea, esto no es en plan Y por cierto, otra cosa Si te haces de una casa, por ejemplo, de Gryffindor Por un ejemplo Tú puedes agregar aquí a tus amigos Y tus amigos son los compañeros de cuarto En tiempo real Es decir Tú mandas un mensaje a tus amigos Ey, me voy a conectar ya al Harry Potter Venga, vale, nos conectamos Se conectan todos y están por aquí caminando Y van todos a hacer las clases Los eventos Las batallas Todo juntitos O sea, ¿sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es un castillo Donde están tus amigos en tu cuarto aquí Durmiendo Donde tú los agregas Y puedes hacer lo que quieras Y vivir una aventura como esta, tío? ¿Sabes que tú sabes lo épico que es eso? Para mí, por lo menos, es muy épico Pero bueno Vamos a ver el mapa primero Fijaos Qué pedazo de mapa Y es una beta, ¿eh? Está súper cortado De hecho, está cortadísimo Sí, esto no es así O sea, tiene que haber más cosas, ¿vale? Más cosas, de hecho Vale Fijaos Os voy a enseñar un poquito, chicos Todo No puedo explicaros muy bien Porque no soy bueno en esto Es decir Yo solo he jugado como unos minutos Entonces no sé nada, ¿vale? Para mí esto es nuevo Yo no quise ver mucho el juego Porque no quiero hypearme Porque no sé cuánto falta para que salga Yo no puedo estar viendo este juego Yo qué sé Dos años antes Y estar viendo vídeos sin parar Y obsesionándome Porque no quiero sufrir Yo quiero que salga ya Os voy a enseñar primero mi baraja, ¿vale? Es una baraja Este es un juego como el de Clash Royale, ¿de acuerdo? Básicamente es como Clash Royale Tiene batallas por turnos Con cartas Magia Contra gente real ¿De acuerdo, chicos? O contra jugadores O sea, bichos Si es el modo de historia Creo yo Bien Atentos Os voy a enseñar un poquito mi baraja Es que vais a alucinar O sea, vais a decidir Qué tiene que ver Atentos Fijaos en las animaciones De los muñequitos Cuando tú pasas las barajas Y las cartas, tío Fijaos Mira qué chulo, tío ¿Estáis viendo eso, macho? O sea, es que se ve muy bien Cualquier carta que tú pongas Míralo Tiene una calidad que flipas, tío Y tiene escenas de la película Aunque no transcurre en la película Creo De hecho no transcurre en la película Porque nada más empezar el juego Ves a Harry Potter Que te ayuda a pasar el andén 9 y 3 cuartos O sea, que tampoco Mira, tío, qué guapo Y si tú pulsas la pantalla Le tiras una piedra al monstruo Mira ¿Veis? Y es una carta Simplemente es para enseñaros una carta No tiene mucho Simplemente es para enseñaros una carta Imaginaos Fijaos qué guapo Las animaciones que tiene, tío Mira, se quema hasta el libro, tío Hay muchos detalles chulos, tío Pero bueno Vamos a ver si os enseño un poquito las No puedo enseñaros todos, chicos Es completamente imposible Cae aquí Si me meto aquí ¿Qué pasará? A ver No sé la puerta O sea ¡Hostia! No había visto ¡Hola! Mira, aquí está la gente online En su mundo Con sus cositas Míralo Tío, pero qué bien Pero tío, qué guapo, macho Mira, fijaos en esto ¡Hostia! Es que yo me quedo muy loco, tío Muy, muy, muy loco Estamos en Navidad, no sé por qué Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Es que no sé ¡Ah, vale! Que me puedo sentar Bueno, pues aquí me quedo Haciendo roleplay Roleplayendo Vale, chicos A ver Quiero irme fuera Mira, la gente se va fuera por aquí ¿Es por aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, tío! ¿Qué dices? Vale, yo quiero ir a comer ¡Hola! ¡Nunca había visto las escaleras! ¡Hostia! Chicos, se ve desde abajo Todas las escaleras Y mira, mira los cuadros Mira, mira Isabel ¿Quién es esta? ¡Ah! Se está esperando la chica Porque quiere pasar por aquí Dios, cómo me gusta que sea online A ver, voy a meterla aquí dentro No, no podemos irnos aquí dentro Bueno, pues bajamos por aquí Oye, chicos Estéis viendo que hay gente real Caminando como si fuera Bueno, básicamente como si fuera El New World El World of Warcraft El Lost Ark Básicamente es como eso Solo que de Harry Potter A ver, ¿podemos hablar con gente? ¡Mira, chatear! ¡Claro! O sea, mira, chicos Tú vas caminando por aquí ¿Vale? En el colegio Te encuentras a gente online Fijaos Te encuentras, por ejemplo, a esta chavala Le das aquí Y chateas con ellos O aquí, ¿veis? Chateas con la gente que ¿Veis? Tú puedes decirle Hola, no sé qué Pero, tío Está jugando en PC ¿En PC está el juego? ¿Cómo en PC? En modo... ¿Cómo se dice, chicos? ¿Se refiere con un emulador? ¿O se refiere en PC el juego? Porque como esté en PC Me lo bajo en PC ¡Hostia! Mira, chicos La habitación de... No, esta es la biblioteca, ¿no? Podríamos decir que es la biblioteca Fijaos, aquí lo de libro Por aquí Míralo Y gente por aquí estudiando Pero esto será broma, ¿no? Que asustomado Pensaba que era gente real, ¿no? Es que tiene todo el misterio Podría ser, ¿eh? Vale, esta persona Creo que... Mira Tengo unos tickets, ¿vale? Que si tú lo arrastras Arrastras el ticket Se lo das a la chica Operatorias Que es como... Básicamente los tickets Serían como comprar cofres ¿Vale, chicos? Sería como comprar cofres ¡Uy, lo que me han dado, chaval! Un hechizo de amarrar a la gente Vale, primer hechizo de amarrar a la gente No lo tenía Este sí que lo tenía Por lo tanto la carta sube de nivel Es como el Clash Royale Este también lo tenía Por lo tanto la puedo subir de nivel Y a ver lo que me dan ahora ¡Una legendaria! ¿Qué será? ¡Dios! Se sale hasta una animación Es Harry Potter en escoba de Quidditch ¿Qué dice, chaval? Es Harry Con la snitch dorada, tío De cuando capturó la snitch En el... En la película Hostia, tío Qué... Me estoy emocionando O sea, me están diciendo Que he mandado una carta legendaria ¿Y qué es esta carta? Lo que no sé Lo que hará esta carta, tío No sé qué puede hacer esta carta Me la puedo equipar Y la vemos Es la primera Hostia Me han dado un cofre de estos O sea, no sé lo que me han dado, tío Otro bichito de estos Vale, voy a ver Bueno, voy a darle aquí Voy a darle otro más Otro más Otro más, chicos Este viene con legendaria Porque ya está en morado Ya viene el libro en morado De verdad, chicos Mola un... Hostia, ¿qué es esto? Creando una poción Mira los duendecitos de la jaula Está bien A ver la morada ¿Cuál es? ¿Algo épico? ¡Hola! Dobby dándole de comer A un perrito con tres cabezas ¡Ostras! El perrito con tres cabezas De la película Solo que cuando era pequeñito Dios, y ni siquiera es Dobby, creo Qué fuerte Y gatos Gatos malignos Joder Esa carta es rara, eh Luego tenemos un centauro Del bosque prohibido Qué guapo, tío Venga, vamos para atrás Es que tengo muchos tickets Tengo muchos, muchos Tengo 18 tickets No sé por qué tengo tantos Será porque es una beta Y nos dejan tener muchísimos tickets Echa apuesta Vale, chicos Vamos a ir a un sitio Vamos a ir A una batalla Quiero que veáis Antes de quitar el vídeo Porque lo voy a quitar ya Quiero que veáis una batalla Mira, está cerrado hasta las 6 Lo del partido de Quidditch Está cerrado hasta las 6 O sea que el juego tiene Eventos reales Donde te dice a qué hora abren A mí me pone que aquí abren A las 6 de la tarde Hora de España Ahora son las 5 Por lo tanto en media hora abren Y yo podré ir a ver Los partidos de fútbol de la gente Aquí abren 31 minutos Hostia, tío No es demasiado bueno eso Porque yo diría que sí, eh Vale, ¿Dónde puedo ir, chicos? Quiero ir a una batalla ¿Esta es una batalla? Es que quiero ir a una batalla Para que veáis Cómo se lucha, tío Quiero que veáis Cómo se lucha en el juego Me gustaría Mira, puedo hablar Con los cuadros y todo Qué guapo está, tío Pua, desde que es de locos Vale, ¿Dónde puedo...? Hostia, todas las cosas Que tiene el castillo para ir Vale, yo quiero ir Al bosque El bosque, chicos Quiero ir al bosque ¿Dónde se va en el bosque? A ver, un momento Aquí está este Quiero ir al bosque Porque en el bosque ¿Esto qué es, chicos? Mr. Cat Ollivanders Hostia, el Callejón Diagón Vale, ahí no es Yo quiero ir al bosque, chicos Me gustaría ir al bosque ¿Esto qué es? Outfit ¿Puedo cambiar el outfit? La ropa El aspecto La varita No, la escoba Todo lo que yo quiera Hostia Vale, pero me gustaría ir Por favor, si puede ser A una batalla Voy a hacer un pequeño corte, chicos Y volvemos con una batalla Para que la veáis O no hago ningún corte A lo que lo estoy pensando Porque si lo pienso bien No sé si puedo hacer cortes Vale, a ver ¿Esto qué es? La ropa de la tienda Que te puedes comprar con ropita Esto es... Es que, claro No sé muy bien Lo que yo puedo hacer No sé muy bien yo Dónde está el bosque A ver El bosque tiene que estar Por aquí abajo, tío En plan Hostia ¿Puedo volar por aquí abajo? Esto no está abierto todavía, ¿no? No Hostia Qué guapada, tío Donde yo quiera puedo ir, macho Pues nada, chicos El juego está ahora mismo Para la beta en Android Lo podéis bajar en Android Si queréis En iPhone No está todavía la beta Y pronto Digo yo que saldrá Ojalá, ¿vale? Ojalá A ver Esto no sé lo que es cada cosa No sé No sé dónde está cada cosa, chicos Es lo único malo Que no puedo mostraros lo que no sé La verdad No sé cómo se va A una batalla Defensa contra las artes oscuras No Esto es una clase Que tengo que empezar ahora mismo No sé dónde está el bosque No Además está en inglés el juego También tiene sus cosas Aquí es Ah, no Esto es para recordar Hostia Puede ser ahí, ¿eh? Puede ser aquí, chicos Entrar en el bosque Vale Si entra Aquí está Mira, esto es una especie de Como de mazmorra, ¿vale, chicos? Si tú te metes en el bosque Puedes hacer unas mazmorras De exploración Donde puedes explorar Voy a darle, por ejemplo Nivel 1 No, nivel 2 Que ya lo tengo Le voy a dar aquí Y te pone nivel 1, nivel 2 Nivel 3, ¿veis? Hasta nivel Vete a saber cuándo, ¿vale? Hay bastantes niveles, creo Y es como si fuera una especie de ¿Cómo os diría? Es como si fuera una especie de mazmorra Explorar solo Donde yo tengo que explorar Bueno, hay gente online De hecho, por al lado ¿Veis? Yo estoy explorando el bosque, ¿de acuerdo, chicos? Y me salen dos opciones en el bosque Una pelea y otra pelea Yo voy a ir a la pelea Porque quiero que veáis la carta, ¿vale? Voy a elegir esta pelea Y vamos a darle cañita Fijaos qué guapo está Vamos a pelear contra una especie De bicho asqueroso, ¿de acuerdo? Fight Le damos fight Luego ya cuando salgan vuestros países, chicos Estarán en español, tranquilos Vale, atentos Fijaos, el bicho se me quiere atacar Bueno, pues yo le voy a tirar un gigante por aquí Me transporto aquí No sé cómo irá de bien, chicos Voy a lanzarle esto aquí ¡Oh! He fallado! No, 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 no Me transporto por aquí Le voy a tirar esto por aquí Que no sé lo que hace, la verdad Es una especie de... Que no sé lo que hace Voy a tirarle fuego por allí ¿Veis? Elijo la carta del fuego Luego le tiro a una serpiente ¡Pum! Le saco a la serpiente Y la serpiente me está a bloquear Bueno, he ganado, básicamente Ya lo vais pillando, ¿no, chicos? Esto es una especie de mazmorra Esto lo voy a hacer ahora fuera de cámaras Yo puedo elegir o el misterio O el combate fuerte de un jefe Que no sé cómo será Atentos ¡Joder! Es un escorpión, pero muchísimo más gordo Vale, aquí puedo palmar, ¿eh? A ver, soy bueno, tío Pero, ¿esto qué es? Es que no sé lo que hace esto, atentos Me tengo que ir de... Es que no sé lo que hace La tormenta, la tormenta sí que sé lo que hace Lanzar rayos encima de la cabeza de cada persona Vale, esto hace que la gente flote En el aire Yo me estoy teletransportando, de hecho Porque tengo a Dobby Que me hace que me teletransporte De hecho, puedes elegir... Me voy a tirar tarantulas Esto es como las cartas del Clash Royale De hecho, chicos, ¿sabéis lo que pasa? En este juego está muy guapo Porque puedes elegir Lo que tú quieres O sea, te explico, ¿vale? Puedes elegir la persona que tú quieres Tener en el mazo, ¿vale? Yo tengo a Dobby Porque Dobby lo que hace Es que yo cuando me voy de... De la zona de... O sea, yo pulso la pantalla Me puedo ir de la zona de... De... Donde me están atacando muy rápidamente Como que me teletransporto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me hacen daño Eso es muy épico Pero también tengo a Severus Snape No sé lo que hace Severus Snape, la verdad No lo sé No sé lo que hace Pero bueno, chicos Poco más Vamos a ir dejando el vídeo Que simplemente quería enseñar en el juego Está muy chulo A mí me encanta Pokémon Hay Pokémon Harry Potter Pokémon también Harry Potter me encanta Es de mis favoritas películas y libros Y encima lo hace... O sea, parece que lo ha hecho Tim Burton, tío Tiene una estética de Tim Burton Que también es uno de mis directores favoritos O sea, todo junto en uno, tío Harry Potter y Tim Burton, macho Es increíble Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!